¿De qué nos estamos protegiendo? ¿Y cómo nos estamos protegiendo? Es decir, ¿cuál es la idea de salud que está detrás? ¿Cuál es la idea de vida que está detrás? Hay cosas que son simples. ¿Qué sabemos de los virus? Que no se curan con antibióticos. Porque no son bacterias, porque no son bichos. Si uno prende la tele en cualquier momento, parece que estamos en guerra contra una especie de alien que es un bicho que tenemos que destruir y le vamos a ganar entre todos, porque esto es una batalla. Primer problema, esta metafórica de la guerra solo genera más violencia. Solo genera una mirada sobre el traidor que sale a pasear su perro, sobre el enemigo que lo tengo que destruir, sobre la delación y la violencia que no saco la meto. Entonces hay más violencia en las casas. Entonces hay un clima de violencia, un clima de violencia que no tiene un enemigo claro. ¿Qué es lo que estamos cuidando? ¿Y para qué son estas prevenciones? En algún momento carecen de sentido. Ya no sabemos qué es. Entramos como una especie de locura colectiva, en una insania colectiva, que también puede desencadenar en más muertes. De hecho, la violencia doméstica los músculos prueba, pero podría todavía ser peor. Digo, esto está trayendo una serie de desequilibrios porque no es solamente estar solo. Es estar solo en una realidad que no siempre es cómoda. Yo, como decía antes, me parece que esta situación lo que vino a hacer es mostrar ciertas formas de estar juntos y estar separados que ya venían tramando la manera de vivir en nuestra sociedad cordobesa, por ejemplo. Ya hace varias décadas que no estamos juntos, sino que se ha fragmentado nuestro escenario urbano, nuestra vida, nuestra interacción con otros como un islote. Entonces, ni sabemos lo que va a hacer, ni nos imaginamos, ni vemos, ni oímos, porque está lejos, ¿no? Me parece que ahí hay un tremendo campo de batalla también para ver cómo queremos vivir en este sentido. ¿Qué tipo de vida queremos tener? ¿Cómo queremos vincularnos con nuestro cuerpo? ¿Cómo queremos vincularnos con los otros? ¿Qué clase de vida estamos pensando? De nuestra vida, de nuestra vida con otros, sabiendo que, como decía antes, hemos puesto muchas barreras por relación al nuestro. O sea, estamos muy separados de diferentes maneras, ¿no?